¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos en las montañas de Tennessee para probar un par de nuevos modelos de la división AMG de Mercedes-Benz? Estamos hablando del nuevo Mercedes AMG C450, es una nueva variante de la división de alto desempeño de Mercedes-Benz que está entre el modelo de más alta gama de más alto desempeño y los modelos regulares de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ha encontrado un nicho importante para competir en el cual quizá los que estaban entusiasmados con tener un Mercedes-Benz regular y no podían alcanzar el precio de un AMG, tenían que conformarse quizá con comprar un modelo usado, un modelo de años pasados y ahora están creando esta división que tiene algunas de las características de alto desempeño de AMG, pero sin tenerlas todas, o por lo menos no los motores de más alta potencia o algunos de los features que caracterizan la exclusividad de AMG. Así que este nuevo modelo, el Mercedes AMG C450, tiene el motor V6 bi-turbo, 3 litros que genera 362 caballos de fuerza y en realidad se siente la diferencia con una Mercedes-Benz Ciclas regular. Tiene además, como tienen todos los vehículos de Mercedes-Benz, diferentes modos de manejo, empezando por el Comfort, el Sport y el Sport Plus. Y aquí la gran diferencia es que una vez que uno va aplicando los diferentes modos de manejo, también tiene el Eco por cierto, para los que están preocupados o les gusta ahorrar gasolina, este no es el tipo de vehículo en que este es la prioridad en realidad, la prioridad aquí es el manejo extremo, alta velocidad, curvas muy pronunciadas. Y ahí podemos ver, ahí estamos en el modelo Sport Plus. La transmisión aguanta más los cambios, la dirección se pone un poco más tensa, la suspensión también un poco más rígida y se siente realmente la diferencia de este modelo Sport Plus. Estamos manejando por algunas de las carreteras más espectaculares que hay en Estados Unidos, aquí en el estado de Tennessee. Más tarde vamos a ir a una muy famosa que se llama el Dragon Tail, que tiene más de 300 curvas en un tramo de apenas unas 10, 12 millas y realmente parece una pista de carreras más que una carretera pública. Así que va a ser el lugar perfecto para probar este nuevo Mercedes-Benz C450 de la división AMG. Los ingenieros de Mercedes-Benz han tomado digamos las mejores características de los modelos de la división regular Mercedes y han aplicado algunas de las características de la división AMG sin llegar por ejemplo a la personalización de los motores. En la división AMG, los modelos de más alta gama, hay un ingeniero que diseña, trabaja, arma todo el motor e incluso lo firma. Aquí es una producción un poco más general, sin embargo cuenta con todas las características de alto desempeño de la división AMG. Tiene la transmisión automática de siete cambios, sin embargo también permite hacer los cambios aquí detrás del volante, hacerlos de forma manual y uno puede controlar con eso obviamente la potencia si necesita uno frenar cuando va en una colina en descenso y tener un poco más de control en cuanto al manejo específico del vehículo. Y bueno, en el interior es una auto regular, capacidad para cinco pasajeros, mucho lujo. Tiene sus detalles deportivos como podemos ver con estos cinturones de seguridad en color rojo. Mercedes permite también personalizar algunos de estos detalles pero aquí en este caso tenemos asientos también y paneles aquí en las puertas y en la consola frontal con costuras en rojo que le dan un toque elegante y deportivo a la misma vez. Así que no es solamente la diferencia en cuanto al desempeño entre los modelos regulares de Mercedes Benz y los de la división AMG sino que también obviamente el precio. Este el C450 AMG empieza alrededor de los 50 mil dólares y si lo comparamos con el de la más alta gama de AMG que empieza alrededor de los 70, bueno podemos darnos cuenta que ahí Mercedes Benz está aprovechando un segmento de la industria donde no tenía un modelo que ofrecer y como decíamos al principio algunos de sus consumidores más entusiastas que querían un vehículo de este tipo tenía que conformarse con un modelo usado, un modelo de años anteriores así que a un precio de 50 mil dólares sin ser un vehículo barato digamos de acceso a todo el mercado si permite un acceso un poco más fácil digamos a la entrada de la división AMG de Mercedes Benz. Bueno estamos llegando al final de este test drive con el nuevo Mercedes Benz C450 de la división AMG y con su motor biturbo, 6 cilindros, 3 litros, 362 caballos de fuerza hemos recorrido 120 millas en 2 horas y 34 minutos bueno aunque el rendimiento oficial de gasolina es de 21 millas por galón en ciudad 29 en carretera y un promedio de 24 millas por galón la verdad que nosotros estamos consiguiendo apenas por debajo de las 15 millas por galón 14.8 o 14.9 aunque hay que decir que lo hemos estado manejando en el modo Sport Plus o sea el que más demanda del motor, el que más prestaciones entrega el que más gasolina consume lo bueno aquí en Tennessee es que hemos visto estaciones de gasolina con el galón a 1.83 lo más barato que hemos visto en muchos muchos años en todo Estados Unidos así que bueno no nos sentimos tan culpables de haber consumido tanta gasolina lo hemos disfrutado, es su máxima potencia alcanzando velocidades en algunos lugares donde se podía, se permitía 100 millas por hora una aceleración impresionante tanto en movimiento como de 0 a 60 un auto en que como digo hemos manejado más de 2 horas y media 120 millas en realidad muy confortable estamos listos para manejar otras 2 horas y media, otras 3 horas si es necesario en realidad se disfruta manejar este nuevo Mercedes-Benz C450 2016 que como decíamos es una nueva oferta de la división AMG este modelo en particular empieza con un precio de 50 mil 800 dólares este en particular tiene muchas opciones, asientos de piel especial, llantas especiales los sistemas de seguridad de los que hablamos ya como el Distronic Plus con lo cual el precio sube hasta 63 mil, rebasa los 63 mil dólares sin embargo hay que tomar en cuenta que una Mercedes-Benz C63 AMG AMG, la división máxima de esta división de alto rendimiento de Mercedes-Benz se acerca a los 80, 90 mil dólares dependiendo la cantidad de equipo opcional que se le incluya así que por 63 mil dólares un auto fabuloso se maneja de forma increíble en estas carreteras con tantas curvas, con tantos puntos ciegos la dirección es extremadamente precisa, la suspensión muy firme para las curvas y como decía la aceleración impresionante con sus 362 caballos de fuerza la suspensión, los frenos, la dirección todo ajustado especialmente a las especificaciones de la división Mercedes-Benz AMG hasta la próxima, yo soy Javier Mota y vamos a continuar disfrutando aquí en las calles y carreteras de Tennessee con Mercedes-Benz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!